hola amigos bienvenido a otro vídeo trabaja desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo en principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo funciona y cómo trabajarla le podría echar un vistazo lo primero que tenemos que hacer debajo del vídeo voy a dejar el link de derrotada crisis afiliado registraron y entonces empezar a poner todos los links y aquí en derrotada crisis en afiliado envidia aquí viene una celapa que por el vídeo ayuda que podría echar un vistazo como se pone como registrar o como poner los links etcétera etcétera he dicho eso empecemos con el vídeo el vídeo de hoy vamos a hablar de play football que es como una casa de apuestas gratuita donde una serie de partidos tú puedes apostar con y si ganas y si ganas más coin si pierde pues pierde esos coins solamente con registrando ya nos dan 9000 coin que no está nada mal nada más por registrarnos y ya empezamos a apostar podemos ganar más coin aparte de apostar realizando tareas viendo vídeos etcétera ganan 1500 coins cuando invitas a una persona y se registre y el 10% de sus ganancias podemos cobrar a través de paypal cuando llegas a la cantidad de 20 euros la página de la que se habló está en derrotada crisis aquí en jugar el fútbol le podéis pinchar y os llevará al lindon al post donde yo estoy ahora mismo entonces aquí pongo una pequeña explicación como ha dicho es por registrarnos 9.000 euros yo os aconsejo que se registre y siempre con facebook porque no piden ningún dato entonces se puede registrar fácilmente con el dato de ahí siempre esto es muy importante un consejo que yo doy nunca hacerlo con dos cuentas a la vez en la ip porque pueden banear esos vídeos que ustedes ven por ahí y dicen registrar o hacer esto hacer lo otro para ganar con gratuitamente es mentira eso lo único que hacen es para que ustedes conseguir coina a digamos por ustedes entonces eso es mentira lo que usted acá es eso lo aconsejo que no se fie de muchos de esos vídeos y dicho esto aquí pongo un poquito la explicación de play fútbol aquí está los datos de la empresa está esta web lleva desde julio del 2014 ya lleva dos años la web aquí está las características le dan cinco estrellas el vídeo próximamente el idioma está en español inglés portugués italiano país aceptado todo el mundo que esto no lo he dicho y es muy importante niveles por referido contaremos con un nivel de referido y esto si lo dicho ganas en 1500 euros y euro perdón coins cuando se registran y 10% de su ganancia en promoción modo de pago a través de paypal paisa tarjeta ucash además puedes conseguir fantásticos regalos como ps4 xbox one móvil estables ordenadores y muchos más el comprobante pago le podéis echar un vistazo aquí y la condición para necesitar el pago es 20 euros a través de paypal y para los regalos cuando lleguemos al valor requerido aquí está el consejo registro aquí lo he dicho como ha dicho no hagas caso de los vídeos foros y te pueden variar ya que mira en la ip no pierdas el tiempo por dos cuentas por eso acordaros siempre con que si os registré con facebook o con facebook si os registré con twitter con twitter creo que era el otro puede con twitter nunca se registre en 2 me ha dado dos cuentas a la vez nunca porque pueden manejar bueno dicho esto son muy importantes para registrarte en la web vamos a ir para arriba y os voy a decir para registrarte en la web aquí en derrotada crisis te dejamos los manos o unos botones por la web te recomiendo que siempre te registren en las páginas a través de derrotar a crisis para registrar que a través de las personas que te trajo a derrotar a crisis eso es muy importante porque digo eso porque no es justo que alguien trajo este post oa este vídeo y se registre a través mía de una gran familia es que nos ayudamos entre todos dicho esto pues pinchamos aquí simplemente y os llevará a playfoot yo como me registré con facebook pues simplemente pues pincharía un segundito a ver si quiere cargar vamos a pinchar y vamos a entrar dentro de la página y os voy a explicar ahora es muy fácil muy sencilla y simplemente tenemos que apostar coins y si ganamos con la mojón y si perdemos esos coins para ganar más coins simplemente pinchamos aquí gana coins pinchamos y aquí hay una serie de ofertas que está en muchas páginas entonces podemos echarle un vistazo y podemos hacer desde ver vídeos encuestas por ejemplo podemos hacerlo vídeos del día también puede haber vídeos del día vídeos no disponibles por ejemplo buscando vídeos si hubiera vídeos puedo pondré aquí y aquí era para ganar coles es muy importante yo tiene el nivel 6 como estáis viendo y si va a ir ganando partido podéis ir subiendo los niveles entonces aquí simplemente pinchamos que en fútbol para apostar simplemente vamos a ir al partido aquí están todos los partidos de fútbol y cogemos por ejemplo uno el unán pumas al de siapa no sé lo que pero bueno vamos a darle que juegan a la cita tarde como hemos visto ahí vamos a darle ahora simplemente se nos abrirá a esto esperamos que cargue y ponemos yo que sé por ejemplo este o este este tiene más posibilidad de ganar vamos a darle a este aquí ponemos la cantidad por ejemplo vamos a poner quinientos lo que ustedes queréis poner eso ya es la lección de ustedes le dio a juega ya una vez que le de juega pues ya hemos hemos apostado y ya este partido por lo hemos hecho y eso lo podríamos hacer con todos es muy fácil simplemente vamos a apostar otro para que lo veáis a ver si quiere esto vamos a ver yo que hace algunos así en que sea más conocido están los reyes o rafael a por ejemplo vamos a darle a juega vamos a darle por ahí cargando aquí por el san lorenzo este vamos a hablar a san lorenzo se nos abrirá y vamos a dar otro de 500 y vamos a dar a juega y ya una vez que eso pues ya hemos jugado a este partido es muy importante felicidades ha desbloqueado un nuevo nivel ha visto ya estoy en el nivel 7 por ejemplo ya ha subido por apostar simplemente podemos apostar aquí en eventos tanto en fútbol como un balonceto tenis por otros lo que ustedes vayáis queriendo después quinielas por quiniela aquí tendremos que apostar por ejemplo para hacer las quinielas pues le daríamos aquí por ejemplo hay dos y aquí podríamos apostar yo que se pondríamos uno equido otra uno dos lo que sea y le doy a jugar por 200 points eso sería muy importante no sé por ejemplo él le doy al primero y veríamos a ver quién tiene más posibilidades por mirar tiene más posibilidades el cleveland pero de para atrás y el cleveland ya está desde el que verá después éste el quien tiene más posibilidades este como darle para atrás y pongo otro 2 y así lo haría con todos y aquí por ejemplo si tengo 10 acierto por ganar de 50 mil coin no acierta 10.000 data así mira por ejemplo este 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 a apostar así este este y este y le doy a jugar por 200 points ahora por así y ya habríamos jugado ya con eso lo hubiésemos jugado menos de un segundo para empezar entonces al menos no sé si no me dejarán por eso o que demuestra todo lo que sabe yo creo que ya ha jugado si en el coin vale vamos a ver si es que no lo ha pillado como a esto esto sería así vamos a ver voy a darle a jugar jugando y no me deja porque ya habrá empezado ya el partido estar a punto de empezar pero si no me tendré que dejar y se haría así vale esto sería para las quinielas después las porras pues le damos un segundito voy a hacer aquí le diga la porra no darle para atrás para la porra vale pues aquí podemos apostar para la porra por ejemplo aquí participar voy a darle a participar y aquí para participar en una porra necesita al menos el nivel 10 yo estoy en el nivel 7 no podría y que tu perfil esté vinculado a alguna red social por el momento si es decir lo cumplo pero lo que no cumplo es este y y son 370 jugadas se está jugando 7 146 mil 800 yo por ejemplo en este no podría ahora invito a jugar porque no estoy en el nivel 10 cuando esté en el nivel 10 pues podría jugar después el ranking vamos a darle al ranking esto es muy fácil esto simplemente es así ya os he dicho cómo ganar coin estos son la gente que más coins están ganando esto esto es el ranking este es el primero 2467 puntuación estos son todos los rankings que hay que van ganando fíjate la gente están ganando bastante bastante coins y están ganando dinero este es el ranking aquí para juegos vamos a darle y aquí hay por jugar nivel fácil todas las notas correctamente van a ganar 300 coins también lo podríamos hacer el nivel fácil es que esquiva los dioses para ganar 400 coins pues tendremos que esquivar objetivo 30 puntos objetivo 100 puntos el nivel fácil supera el nivel 35 va a ganar 1300 coins también lo podríamos hacer el objetivo el nivel 35 como he dicho aquí arriba y así podemos estar jugando y ganar coins también podemos hacerlo también es una de las formas importantes para hacerlo después la tienda vamos a darle a ver si carga y ahora lo enseño esto es para la tienda para cuando tengamos coins podemos ir ganando esto es a partir de 12 euros o con de regalos esto por si no tenemos coin por si lo queremos yo imagino que se podrá en mitad y mitad aquí por ejemplo que no lo he dicho también está para el móvil tanto para apple app store para apple como para android le pinchamos key y no lo descargará esta es la tienda esto es muy importante camiseta pulsera clave digitales etcétera nos podemos meter y verlo ya son premios son premios para hacer que cargue y una vez que cargue pues podemos ver premios gratuitos los premios que pueden tocar estos son para 10 millones y medio de coins un pc game playstation 4 hay muchísimas cosas en el cual podemos conseguir con y ganar esto como estáis viendo aquí es para conseguir los premios esto es importante también como vaya a ver entonces vamos a darle al principio esto simplemente es meternos en eventos jugar en quiniela y apostar y si tenemos suerte pues ganamos y si no pues perdemos los coins simplemente no vamos a perder dinero no vamos a perder nada simplemente podemos ganar bastantes cositas esto es muy importante aquí está el blog norma de reglas soporte términos y condiciones aquí está la condición de compra como he dicho esto es para seguirnos que por seguir creo que también nos daban coins también puedes seguirlo en facebook twitter google más en youtube y aquí para descargarlo para el móvil bueno para el principio y para ganar por nuestro referido el link lo tenemos aquí el link de invitación segundito vez y para aquí tenemos el link de invitación simplemente lo podemos poner en derrotar a crisis afiliado copiamos esto nos vamos a derrotar a crisis primero no tenemos que registrar que debajo del vídeo dejar el link y registrarse y ya poner el link de todas las páginas ahora voy a decir por qué y por qué es muy importante ponerla vamos a esperar que cargue vamos aquí área de miembro para ponerlo vamos a ver aquí en mis links personales vamos a ver si cargue y aquí en jugar aquí está play full bed aquí tendríamos que pegar nuestro link y una vez que lo peguemos nos vamos aquí abajo y le damos actualizar y ya se quedaría aquí tendríamos que una vez que nos registremos en derrotar a crisis afiliado nos registraríamos en todas las páginas que estamos trabajando en derrotar a crisis y poner aquí el link porque digo eso porque aquí en herramienta de promoción está el link que tenemos que promocionar tanto en facebook twitter google más hacer un vídeo como yo estoy haciendo ponerlo en foro hay millones de cosas una persona que se registra en derrotar a crisis afiliado y esa persona se registra en alguna de las páginas que estamos trabajando sería referido vuestro siempre y cuando hayáis puesto el link aquí si por ejemplo no ponéis el link de market glory y alguien se registra en market glory no sería referido vuestro ser referido mío entonces habría dicho el trabajo para nada muy importante siempre registrar en todas las páginas poner el link aquí y trabajarla saber trabajarla para eso estamos nosotros para ayudar en todo lo que esté en nuestros manos entonces eso es muy importante y ahora para promocionar play full bed o otro post que tengamos aquí simplemente nada más con registrarnos en la web tenemos que estar registrado y activo activo digo he metido dentro de la página le daríamos aquí a copiar url segundito a ver si le daríamos abriremos otra pestaña por ejemplo y aquí pegaríamos y veréis como pone en la del post e interrogación afiliado igual que adictano 38 y si yo entonces eso es muy importante que lo hagáis entonces yo creo que quedan bien claro las cositas que tiene esta página es muy fácil no tiene gran cosa después también podéis ganar coin aquí completar completa tu perfil y ganar mil coin aquí para completar perfil y ganar mil coin también podía hacerlo aquí está para editar el perfil hay muchísimas cosas aquí está para salir para buscar lo que sea hay muchísimas cosas por ejemplo 2 de octubre a la hora que hemos entrado yo creo que este vídeo es lo que yo quería explicar tampoco tiene mucho más y bueno y como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para conocer los vídeos y le puede dar cedito que está para arriba no cuesta nada más y un favor un montón de grandes bueno ahora sí espero que os haya gustado este vídeo si tenéis alguna duda me lo ponéis abajo del vídeo y os ayudaré con muchísimo gusto en comentarios bueno me despido de todos ustedes en un próximo vídeo en adiós